Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de fichar a Frinky de Jong y presentarlo en el Camp Nou delante de 20.000 aficionados, el Barcelona ultima el fichaje de su segundo crack para esta temporada. Se trata de nada más y nada menos que de Antoine Griezmann. Está previsto que el club pague su cláusula de 120 millones de euros mañana viernes. Y será presentado el lunes de la semana que viene. Firmará por 5 campañas y cobrará 18 millones netos al año. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.